Quiero hacer un salud por... por todo lo que tuvo que pasar para que nos conociéramos. ¿Ah, sí? ¿Qué cosas? Bueno, los astros, el teatro, tu talento. Salud. Yo también quiero hacer un salud. Un salud por el destino que quiso que nos juntáramos. Y por tu valentía. De querer conocer a un humilde actor de teatro como yo. Que jamás imaginó estar en una casa tan linda y con la mujer más famosa y más espectacular de Chile. Bueno, me imagino que ya te diste cuenta que... ni esta casa, ni la fama, ni el éxito, ni la plata hacen feliz a nadie. O por lo menos no a mí. ¿Tú crees que nos valió la pena luchar por todo esto? No puedo ir al cine, no puedo ir a un mall, no me puedo pasear por una plaza como una persona normal. Me vendí. Mira, lo único que me consuela es que no lo sabía cuando lo hice. Pequé e ingenua. Porque si hubiera sabido, ahora no me quería otra que pegarme un tiro. No digas eso. Es verdad. Pero te digo algo. Tú... eres lo único verdadero... genuino... transparente... que me ha pasado en mucho tiempo. ¿En serio? No hay ahí a pensar que yo soy dinamina, que lo ando pasando bien y que le da lo mismo gorriar a su marido y meterse con gallos como tú para puro divertirse, porque... O sea, eso no es ni cercanamente lo que ha sido mi vida, ¿ya? Porfa, no pensé eso. Todo lo contrario, o sea... En verdad... En verdad mi matrimonio está muy lejos de... de ser un matrimonio feliz, ¿ya? Bueno, mira, perdóname que te pregunte esto, pero... ¿Entonces por qué sigues casada? ¿Por qué aceptas todo este show? Si se puede decir así. Pucha, es difícil de explicar, en verdad. Y tampoco puedo contarte mucho, pero... Pero sí te puedo decir que... Hace mucho tiempo... Que me siento muy sola... Y muy triste. ¿Dónde aprendiste la risa al piso? ¿Y tú eres siempre así, tan...? No, nunca. Es un descubrimiento... Perdón. ¿Te mordí? No, no. No, no, no. Lo que pasa es que... ¿Qué? Se me desencajó la mandíbula. ¿En serio? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh... No, no te preocupes, sí. Lo que pasa es que... Tengo... Bruxismo. Ah, chuta. Yo también aprieto los dientes en la noche. ¿Fui tú al dentista? Eh... Lo que pasa es que... Con esa gira que tuvimos se me... Quedó el plano de relajación en la casa y me hice bolsa en la mandíbula. ¿Te traigo un relajante muscular? No, no. Es que con el vino que he tomado me vas a tener que hacer un huequito en tu cama. No me tientes. No sé. Oye, ¿y qué puedo hacer por ti? No, no. ¿Te hago un masaje? Eh... No, no. Yo creo que lo mejor es que me vaya. ¿En serio? ¿Tan luego? Sí. Prefiero que sea así. Mejor dejemos el masajito para otra vez. Ya. Bueno, si es que me querés volver a ver. ¿De broma? Obvio que quiero volver a verte. ¿Me vas a llamar? Por supuesto. Gracias por el vino. Llámame. Obvio. ¿Qué haces tú? ¿Sonidista? Ándate a escuchar, tú. Ándate a mirar, tú. Coordinador de piso. ¡No! ¡Fuera! Don Núñez, ¿puedo hablar un segundito con usted? Sí, claro. Uno pasó tu tiempo, el... Chao. Te fuiste, te fuiste. Don Núñez, es que ¿sabes qué? Justamente de eso se trata, de pedir tan poco cuando se tiene tanto talento. A ver, habla claro, no te entiendo. No entiendo las metáforas. Lo que pasa es que yo me acabo de enterar de que Mimi va a hacer una prueba para ser la chica del tiempo y yo no sé, me encantaría que usted pudiera considerar otras opciones, ¿me entiendes? ¿Qué pasa si yo, como jefe de este canal, no quiero considerar otras opciones? Bueno, entonces, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Eso sí que yo creo que hay mucha gente que no le va a gustar que usted pruebe solo a Mimi, que le dé esa oportunidad a ella, que dicho sea de paso, no le ha ganado a nadie, ¿me entiendes? Porque igual hay otra gente en este canal que tiene mucho talento, muchas habilidades y ese sueño de ser la chica del tiempo, yo creo que a Sol quizás no le parezca bien. Mira, si a Sol o a cualquier otra persona no le parecen bien las decisiones que yo tomo, dile que no te manden como mensajera, que vengan ellos personalmente a hablar conmigo, ¿te quedo claro? ¿Pero no le parecería más justo hacer un casting abierto? Mira, a ver, Camerita, yo soy la persona que toma las decisiones en este canal, así que vuelve a tus pinceles, tu sombra y tu estuco y dibújate algo. ¡Partiste! Aló, Charlie, soy Tomás. Oye, ¿sabes algo de la razón de mis angustias, de mis desvelos, Martín Pérez? Tommy, te juro que no sé, no sé nada, ni mi nombre. Estoy tan cansado que estoy como con daño cerebral severo. Ay, se atró. Bueno, pero piensa un poco, ¿dónde estará Martín? No da señales de vida, nada. Lindo, te digo que estoy muy cansado, no siento, no sé, las patas, las manos, nada. A lo mejor me morí, no me han avisado. Ay, Diosito, ayúdame. Mira, estás hablando conmigo así que estás vivo. ¿Dónde se pudo haber metido Martín? Tommy, estamos todos aquí trabajando como enfermos, debe estar en reunión, en ensayo, qué sé yo. ¿Pero por qué tanto trabajo? Porque Núñez todavía no se entera que abolieron la esclavitud, bonito. O sea, estamos a punto de que nos mandan a trabajar a una plantación de algodón, imagínate. Y mi madre atada de mano, pobre Martín, esto es el fin. ¿El fin? Estamos recién empezando, Dios me libre. ¡Charlie! ¡Te necesito ahora! Tommy, lindo, me tengo que ir. Mi vida como esclavo de la televisión chilena todavía no termina. Por favor, cómprame, pide mi libertad, llévame contigo. Te quiero, adiós. A ver, a ver, a ver, Daniela, por favor, cálmate, ya. Lo único que vas a lograr va a ser romper esos pinceles y que el pelado Núñez te los cobre. ¿El que sabe lo que yo quisiera? ¿Quisiera romperle la cara? Ay, ese Núñez no encuentro tan, tan despiadado, tan despota, tan tirano, tan... Sí, una explotadora. Un roto. Un roto de la peor clase, el odio. Mira, Daniela, no sabes cómo te entiendo. ¿En serio? Sí, yo podría parar a ese Núñez y volver a tomar las riendas de este canal, pero no puedo hacerlo solo. Bueno, ahora, si tú me ayudas, yo podría compensarte extensamente esa ayuda. O sea, don Guido, yo, o sea, en serio, cuente conmigo para lo que sea, pero de verdad, absolutamente para lo que sea. Dos millones tres, más 328 mil nueve, ochenta y dos. ¿Y tú? ¿Qué estáis haciendo? Ay, fíjate que me estoy tomando un pisco saura y estoy viendo una película, qué entretenido, ¿eh? Eres un amor, tú, ¿eh? ¿Cierto? Tú también. La verdad es que no sé si darme cabezazo contra el monitor o contra el teclado. ¿Qué me aconsejas tú? Yo te aconsejo que te lo des contra la muralla, porque así te dan unos días de licencia y yo te voy a ver a tu casa. Oye, ¿por qué no nos vamos a hacer viral con nosotros? Te juro que estoy que... ¿De que me desmayo de la inanición? Vámosle whisky, pero tiene que ser afuera del canal, porque si Nuño nos pilla en el casino, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a mandar leche. ¿Por qué no se van a sacar pica a otra parte? Porque resulta que yo también estoy muerta de hambre y tengo que bajarle 500 mil pesos a este presupuesto todavía. ¿Cómo se hace? ¿Alguien sabe cómo se hace? Charly, vamos a comer porque el estrés es ir. Personal, qué bueno que los encuentros lo están esperando en el estudio. Es urgente. Ahora. Bueno, creo que hablamos ni una palabra a nadie, ¿escuchaste? A nadie. O sea, yo soy una tumba. No vas a ir nada de mi boca antes muerta, se los juro por Dios. No, ¿y si no te mato yo? No va a ser necesario. Ok. Bueno, después te doy las instrucciones, ¿ok? Ok. Chao. Guido, si te mueres, tenedame tu clóset, por favor. Si alguien se va a morir aquí, compadre, no voy a ser yo, va a ser otro. ¿Llegó Nuño? Hace rato. De hecho, estaba aquí cuando yo llegué. Es más, creo que ni siquiera se fue a dormir a su casa. Pelao, asqueroso. Que ese búfalo, la última copucha, que contrató un cabro nuevo, recién salió de la U para que transmitiera en directo desde el hipódromo. ¿Qué? Imagínate. Tiene que ser un familiar, no más seguro, ¿eh? Porque no creo que se le haya dado vuelta el paraguas así como tan rápido. A lo mejor, ¿tú lo viste? ¿Quién te lo contó? Lo vi con mis propios ojos. Vi la prueba de cámara. El cabro chico lo hizo atroz, se equivocó todo el rato. Lindo. Yo lo habría hecho mil veces mejor. Déjalo que juegue un rato, le va a durar poco. Mira, nos está pidiendo que saquemos todas las notas de deporte de noticiero. ¿Quién sabe lo que quiere hacer? Dos programas solamente de deporte. Ah, ya, o sea, ahí va a poner a ese imbécil recién egresado. Sí, patético porque no sabe presentar ni una nota de jedrillo. ¿Con qué presupuesto cuenta este imbécil? Fue Ricardo el que lo aceptó. Es más, la pobre Lili se está tenomando tratando de reducir los costes, patético. Ese Ricardo, ¿qué se cree? No sé. No sé. Dame una buena noticia, por favor. ¿Le dio un ataque al corazón? ¿Quieres sacar mi programa y darme una columna en el trasnoche? A las tres de la mañana. No, eso no es todo. ¿Quiere que lo haga en vivo? Quiero, por favor, ayúdame. No, porque... Por favor, quiero... Tranquilo, tranquilo, ¿ya? Dichosos los ojos que te ven. Te tengo aquí un capuchino con vainilla, galletitas, para que tomemos desayuno. A ver, parece que aquí hay algo que quedó definitivamente poco claro, Núñez. A ver, ¿cómo vas a dejar que el café se enfríe? Te lo traje con mucho cariño. ¿Qué pasa? No estás tomando... Es una pésima costumbre no tomar desayuno. Te va a hacer mal. Para iniciar el día con entusiasmo, con alegría... Para empezar el día, así como tú dices, nada mejor que llegar a tu oficina con tu computador, con tus papeles, con tu tacita de café y la foto de tu hijo. Y esta, Núñez, es mi oficina. Así que, por favor, levántate y déjalo usar mis cosas. Bueno, ese es un problema tuyo. No me has encontrado en una oficina, papu, otra. Yo me adapto, me acomodo a las circunstancias. A ver, permiso, me voy a acercar un poquito. Oye, a propósito, anoche recibí una noticia que me dejó el león. ¿Sí? ¿Pasaste la noche aquí? Bueno, por supuesto, tengo que darle ejemplo a los empleados, pero tú no lo hiciste nunca. Bueno, volviendo a nuestro tema. La noticia es que vieron a Sol en un cuchitril. ¿A Sol? No, tiene que haber un error. Pero no, 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 no. Mis informantes son muy buenos. Vieron a Sol en un parzucho de mala muerte en el centro. Bueno, eso es muy raro porque Sol y Martín nunca salen. No estaba con Martín. Estaba sola. Y cuando se dio cuenta que la estaban paparaseando, se arrancó por la cocina. Ya, Franquita, míntame. ¿En qué cosas raras anda metida Sol? Perdón, ¿tu jefecito no te enseñó a golpear la puerta? Bueno, ¿qué te iba a enseñar ese? Cada vez estoy más convencido que él cree que todo esto es un establo y que todos nosotros somos animalitos que no merecemos el más mínimo respeto, ¿no? Mira, mijito, deja de lado esos dibujitos que en este canal no se te paga para que pases el día entero haciendo monito. Tu preocupación ahora es la oficina de don Esteban. Perdón. ¿Perdón qué? Escúchame bien. Don Esteban todavía no tiene oficina. Así que quiero que te encargues ahora, ya, de habilitarle un privado para él. Mira, él necesita dos plasmas, un escritorio, una mesa para reuniones, estantes, a él le gusta tener todos sus documentos a la mano, y un closet. Le gusta colgar sus chaquetas y sus abrigos. No vayas a cometer la ordinaríez de instalarle un perchero. No vas a notar nada, no te lo voy a repetir, ¿eh? ¿Terminaste? Mira, Juanito, no estoy acostumbrado a tratar con gente tan limitadita, pero voy a hacer un esfuerzo supremo por explicarte esto con peras y manzanas. ¡Ya soy! O mejor dicho, en tu idioma, yo soy el director de imagen de este canal. Así que si quieres poner perchero o estantes, tienes que buscar en otra parte. Porque yo no lo voy a hacer y en este canal no hay suchas. O mejor dicho, no lo sabía hasta que llegaste tú. Y ahora, por favor, retírate, que estoy haciendo un trabajo creativo y necesito de mucha concentración. ¿Ok? Fuchi. ¡Ya voy! ¿Qué pasó? Te comieron la lengua a los ratones. Ya vos dime, ¿por qué Sol estaba en un barzucho de mala muerte tan tarde y sola? No sé, ¿qué quieres que te diga? La verdad, Franca. Como buen periodista, lo único que me interesa es la verdad. ¿Cómo se nota que en tu canal no hay rostros ni figuras importantes? Porque aquí, en TV News, eso es pan de todos los días. A cada rato llama gente diciendo que vieron a Sol o a Martín en los lugares más insólitos. Bueno, tú sabes cómo son los fans. Vas a tener que acostumbrarte, Núñez. ¿Por qué eso no es nada? No sabes la cantidad de escándalos falsos que he tenido que manejar yo. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que ahora eso no es mi responsabilidad. Ahora, el que va a tener que apagar cada incendio eres tú. Vos, Wense, vos, vos soy muy porfiado. Vos tenés el año que te pidan. Te dije, el Gonzalo de Olé no puede volver a aparecer. Bueno, ya, si está bien. Si sé que la embarré, pero ¿qué querés que haga? Que quería estar con ella. Quería, quería, quería estar con ella tal cual soy. Quería que me conociera. Wense, Wense, oye. Mira, te voy a decir una pura cosa. Pa, ¿vos creés que porque te tomáis un par de chelas con la sorsita, ella te va a conocer? Ella ni siquiera te conoce, vieja. Vos ya no sois el actorucho ese que andaba haciendo clase de teatro para parar las ollas. No, vos te ganáis la vida de la siguiente manera. Haciéndote pasar por un tonto que casualmente es el más famoso del país, el mejor periodista del país, el que gana más plata en este país. Y ella eso no lo sabe. Y si lo llega a saber, no va a saber con la chichita que se está curando. A ver, chicho, si te entendí bien, ¿me estáis tratando de mentiroso? No, 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 no te estoy tratando de mentiroso. Pero bueno, aparte, ¿qué querés que haga? Si vos me pagáis para ayudarte, ¿qué querés que te diga? No, vaya nomás con la sorsita, mi guacho, váyase total. No tenés que verla todos los días ahí en el noticiario. No, pues, huensa, escúrrete. Ay, chicho, no me jodáis más. Y sé que la embarré, pero trata de ponerte en mi lugar. La única forma de estar con ella es así, mintiéndole vos. Ay, huensa, es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. ¿Cuándo vais a entender esa cuestión? Vos tenés que erradicar a la sorsita de tu cabeza. Y a ver, explícame cómo cresta se hace eso. Anoche no pude venir ni dormir pensando en los besos que nos dimos. No, fueron besos así, con pirotecnia, con fuegos artificiales. Fueron besos metafísicos. Esos besos que solo le podéis dar a la mujer que amáis. Ya, ya, para, Guido, para, por favor, para, para, para. Mira, vos, vos, ni siquiera se ahí se está enamorada realmente de vos, huense. Porque ni siquiera te conoce, ni siquiera sabe quién soy vos. Bueno, ese es el problema que tengo que resolver, pochecho. Ya, ¿y qué hay que hacer? Mira, aunque me agarrezco el chuleteo, pochecho, yo ya lo tengo decidido. La Sol es la mujer de mi vida y yo no la voy a dejar partir. Aunque la Franca y Guido se metieran encima y aunque a la Sol le tenga que contar toda la verdad. Yo voy a pelear por ella hasta el final y tú me vayas a ayudar. Cuéntate una alpatodona. ¿Qué Sol salió anoche? Sí, y parece que hay fotos. ¿Fotos? Según Núñez, aparecieron en un cuchiteril del centro, ¿te das cuenta? Pero esa cabra es tonta. ¿A con quién estaba? No lo sé, pero no creo que haya estado sola. ¿Por qué no me dijeron nada? Yo estuve aquí hasta muy tarde. El que maneja la información ahora es Núñez. Incluso puede ser que haya sabido algo más y no me lo haya dicho. No podemos confiar. Pero eso es muy grave. Esa cabra no puede llegar a salir sola. Yo no sé qué hacer, Guido. Si no es Sol, es Gonzalo. Si no es Gonzalo, es Sol. ¿Qué tengo que hacer para que esos dos se queden tranquilos? Amarrarlos a la pata de la mesa. Ya, ok, tranquila. Yo voy a arreglar esto. Por allá, por allá. Buen, Buen, si vos me vais a salir, no sé, me van a salir canas verdes. Me vais a hacer 80 úlceras más de las que tengo. Vos, no sé, habiendo tantas minas ricas en este país, tantas guachitas ricas, tantas modelos, tantas minitas solas, te tenéis que enamorar de la única tonta que no te tenéis que enamorar. Mira, si no me querías ayudar, me ayudo yo solo nomás. Ah, ya, ponte a llorar ahora. Saca las patas para allá. No te hagáis la víctima tampoco, Buen. Si vos sabés qué podéis contar conmigo, Buen. Si yo soy súper refiero, yo estoy con usted en las duras, en las maduras, habiendo o no habiendo. Pero una pura cosa, mi guacho, para de mandarte con Doro. Ya, calmado, Checho, si vamos a partir por partes, nos vamos a ir piolas. Ya, oye, bueno, ya, ¿cómo te puedo ayudar yo? Ya, mira, te voy a dar una vueltecita, te tomé una chelita, te comí un especial tomate y me compré ahí un celular. ¿Un celular? Pero ¿para qué querés celular, güey? Si estamos en plena crisis, aparte que el que vos tenís es último modelo, tiene hasta Google's. No, pues, Checho, mira, anda, me compré un celular, me lo traí, pero te voy a pedir que sea un celular sencillo, que me sirva para puro hablar, que no tenga ni cerecero, ni microondas, ni casa en la playa, ni ninguna cuestión, que me sirva para hablar nomás. Ya, pásalas, mona. ¿Me lo traí? Todo. Si no será mucho, pásame, pues, suéltate una. Pásame, tú, si yo te voy a traer... No, ya ahí está bien, pues. Yo te voy a traer el huelto, si yo te traigo el huelto, ya. Vengo aquí. No, ya está bien. No, ya está bien. Bueno, mire, la verdad es que yo recurrí a usted porque no sabía a qué más recurrir. Es lo mejor que pudiste haber hecho. Para eso estamos en el sindicato. Nuestro deber es preocuparnos que todos los canales tengan un trato justo con sus empleados. Bueno, ¿cuál es tu problema? Bueno, es que la verdad es que no es solo mi problema, porque somos muchos, pero, o sea, muchos los que estamos en esta situación, ¿me entiendes? ¿Y cuál es esa situación? Necesito detalles para poder ayudarte. Lo que pasa es que un nuevo grupo accionario compró el canal, N Noticias, y ellos quieren ampliar la señal a una señal internacional, con programas para toda Latinoamérica, o sea, con muchos más programas de lo que ahora se hace. No me digas nada. El mismo equipo de gente, con horarios eternos, 10.000 horas por la misma paga. ¿Sí? Sí. ¿Y tienen ustedes un delegado? No. No. No, no tenemos delegado porque la verdad es que nosotros nunca hemos necesitado un delegado, porque las cosas funcionaban más o menos, o sea, funcionaban no tan bien, pero no tan mal como ahora. Franca Andrade tiene fama de ser dura, exigente, pero siempre paga lo que corresponde. ¿Qué me recomienda que haga? Organizarse. Lo primero que tienen que hacer es elegir un delegado que los represente en el canal ante el sindicato. Si se organizan, pueden contar con todo nuestro apoyo. ¡Ay, pero que encrétame, Tomás! Don Esteban, disculpe, qué tonteras, ¿no? Así que yo te pago a ti por dormir. No, no, disculpe, es que en mi casa tengo tantos problemas que no puedo dormir, entonces me afecta un insomnio importante. Un insomnio bastante raro, es selectivo tu insomnio. No puedes dormir en tu casa, pero vienes a tu pega aquí a dormir, ¿a qué te gusta tu pega? Me encanta mi trabajo, me encanta, me fascina. No es por cumplir, pero me llena de júbilo, de energía. Ah, entonces fantástico, porque te informo que a partir de ahora no solo te va a hacer cargo el noticiero, no, te va a hacer cargo de toda la parrilla de comerciales. Como usted diga, don Esteban. Me encanta ver cómo la gente trabaja feliz y contenta en este canal. Así que prepárate, pestañas crespas, porque hay reunión. Y quiero un informe completo de esos comerciales. Necesito un café. Hola, Sol. Hola. Oye, ¿hay visto a la Dani? No, no la he visto. Oye, oye. ¿Cómo te fue anoche? ¿Te encontraste con Gonzalo? Ay, qué lata, sé que ni me hablé de ese tema. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada, porque fui a ese barzucho de mala muerte y me quedé como dura esperando. ¿Y apareció? No. No, no apareció. ¿Sabes qué? Ese gallo como que me desilusionó. A las cinco reunieron urgente en el café. Ay, ya. Chicos, oye, a las cinco reunieron urgente en el café. Ya. A las cinco reunieron urgente en el café. Lili, Lili, Lili. ¿Qué? A las cinco reunieron urgente en el café. ¿De qué? ¿De qué? Porque hubo una reunión. Bueno, señor, yo creo que eso está bien porque lo compré ahí en el Paseo de los Peruanos. ¿Te das cuenta? Sí. ¿De qué me tengo que dar cuenta? La Sol me dijo que no se había encontrado con él. ¿Te das cuenta lo que eso quiere decir? Claro, que la tonta es terrible mentirosa. No, que se enamoró. Buena. Todo pasando. Vaya por ella, everybody. No, checho, nada de everybody. Todo esto no lo está haciendo por mí. No lo está haciendo porque quiere saber si él es mi hermano o no. Lo está haciendo por ella. Ah, ya. A ver si te sigo. Entonces, ¿vos con esto me estás tratando de decir que ella está enamorada de vos? No, que está enamorada de Gonzalo. ¿De Gonzalo? Ajá. Ya, pero que vendría diciendo vos mismo. Porque vos también soy Gonzalo. Entonces, a ver, güencito, mira. Dada nuestra amistad y todo lo que yo te quiero a vos. ¿Me puedo permitir la licencia de darte un consejito bueno? Ajá. Mira mi guacho. Me contaron ayer que Lopendor está lleno. Los hospitales también, las clínicas de Revitas. Está todo lleno. No hay abasto. Entonces, no hay dónde internarte. ¿Sabes lo que me acabáis de decir? Me estáis diciendo que vos, güencito, mi guacho perro, estáis celoso de vos mismo. Horas extras. ¡Por fin! Ay, lo mismo dijo. Ay, tengo tantas cosas que contarte. Yo también. Lo que pasa es que estamos súper complicados con la situación en el canal. ¿Qué situación? Sol, la situación. O sea, está súper fuerte. Lo estamos pasando todo súper mal, así que vamos a hacer una asamblea. ¿Una asamblea? Sí, una asamblea. Pero es que ahí tú vas a entender todo. Porque yo si te hago una asamblea, queda a las cinco en el casino. Ya. Bueno, yo quería contar... Ay, dale tú. No, dale tú. Dale tú, dale tú. Dale tú. Ay, ya, que hable alguna de las dos porque te juro que estoy aquí y me abogó. No, habla tú, no me importa. Yo te cuento después. ¿Lo viste? ¿Y? Me besó. No. Como nunca nadie me había besado. Ay, te juro que fue tan... ¿Fuerte? Fuertísimo, Dani. Sentí como si me estuviera besando a alguien que conozco de toda mi vida. Y al mismo tiempo, sentí cosas que nunca antes había sentido. Jevi, te juro que temblaba en pera. Ay, qué lindo, qué emoción. Ay, qué romántico, amiga mía. Ay, Dani. ¿Qué? Ay, estoy enamorada de Gonzalo Redolet. Ay, ¿qué? ¡Gracias!